471 dividido por 3 4 no es menos, entonces con 4 3 multiplicamos por el número que más cerca 4, pero no más 3 multiplicamos por 2 6, 6 es más 3 multiplicamos por 1, 3 no es menos 4 menos 3 es 1 siguiente 17 3 multiplicamos por 6 18 es menos, multiplicamos por 5 15 no es menos, ok Subtract 17 menos 15 es 2 Next 21 3 multiplicamos por 7 21 No es menos, ok Subtract 21 Minus 21 0 Next That is not number, therefore finish it 22 22 23 23 25 25 28 28 30 30